Españoles somos y seremos y aunque hubiera una conflagración universal y aunque un terremoto o una bomba atómica o un volcán sepultara toda la península como sepultó la Atlántida, seguiría habiendo España mientras haya corazones españoles porque así como dice el cantar, no hay un pedazo de tierra sin una tumba española no hay un lugar en la tierra sin un corazón español siempre habrá España, aunque pudiera desaparecer el Estado español porque la inmortalidad, la perennidad hasta el fin de los tiempos solo está garantizada para la Iglesia Católica pero no para cada una de las naciones que podrían perecer si sus habitantes si su pueblo no es digno, merecedor y no es capaz de luchar en defensa de su unidad de su unidad